Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Encuentro con la Información. Estamos en vivo en la pantalla de Canal 5, comenzando otra edición de Panorama Informativo. Hoy en una jornada que por la tarde fue bastante complicada para la provincia de Misiones con este fenómeno climatológico que estamos viviendo prácticamente desde el domingo. Hoy se acentuó mucho más con la fuerte e intensa lluvia acompañada de ráfagas realmente fuertes que afectaron a gran parte de la provincia de Misiones. En Monte Carlo tuvimos algunos inconvenientes en términos de energía eléctrica, también algunas casas afectadas. Hoy en minutos nada más estaremos compartiendo información. Así que, bueno, esto es lo que nos está dejando el clima para, según los expertos, a partir de ahora comenzamos a vivir el invierno de manera drástica porque bajaría la temperatura notablemente. Pero bueno, estaremos atentos a ver qué sucede. Mucha, mucha información para compartir con ustedes, así que acomódese, como todos los días. Hasta las 21 estamos juntos. Bienvenidos, estos son los títulos. Les robaron todo, desde indumentaria hasta sus elementos de trabajo, que es el daño más importante que les pudieron provocar. Belén Domínguez comentó toda la situación. Ella trabaja como peluquera junto a otros dos colegas que brindan el servicio de barbería. Delincuentes, con un claro estudio previo del lugar, ingresaron al local y se llevaron casi todo. Lo llamativo es que eligieron meticulosamente los elementos más costosos. Ocurrió en Galería El Trébol, en plena Avenida Libertador. Perros asesinos o dueños irresponsables. Una chica de 15 años murió tras ser atacada por dos dogos argentinos. Los animales se habían escapado de una casa del barrio Estación Flores de Córdoba Capital y atacaron a la adolescente que paseaba a su perro. Los animales luego se metieron en la casa de un hombre que los mató a puñaladas para defender a su familia. El adiestrador, Gabriel Start, indicó lo que sucede con estas razas. Ampliar servicios y regular precios. Así se presenta el rubro de panificados en la localidad. Graciela Pitán, propietaria de Cocina Total, precisó que lograron con las distintas panaderías de la localidad ponerse de acuerdo para manejar un mismo precio del pan. Y por otro lado, explicó cómo se van acomodando con la inflación para fidelizar al cliente y cuidar el negocio. La oferta de pizzas a la parrilla es una de las propuestas que más demanda genera. Otro aumento. No solo el constante aumento del precio de los combustibles en el país provoca que la crisis económica y social se sienta cada vez más. Ahora comenzó a regir otro incremento y se trata de la BTV. El aumento autorizado por el Ministerio de Gobierno representa alrededor de un 36% de ajuste. Ahora la BTV irá desde los 6.500 pesos para taxis hasta los 12.500 pesos para colectivos y camiones. Prevención y corrección. Desde el Centro de Emisión de Licencias de Conducir, la instructora Mariela Valenzuela dio detalles de la charla de prevención y concientización que se vienen desarrollando en distintas empresas, destacando que existen comportamientos de los conductores que se naturalizaron, pero no son los correctos. Asimismo, la necesidad que existe de incorporar una conducción responsable y criteriosa para evitar siniestros. Gracias.